El Litoral presenta la noticia más importante del día. Golpe comando por la recaudación de un comercio en Corrientes. Cuatro ladrones armados ingresaron a un corralón ubicado por calle de Ragueira de la ciudad de Corrientes y se llevaron 15.000 pesos tras reducir al personal y al dueño del comercio. Luego del atraco lograron escapar en dos motocicletas. Investigan dos posibles casos de dengue en Corrientes. El Ministerio de Salud Pública notificó la aparición de dos casos probables de dengue y activó bloqueos vectoriales en la ciudad de Corrientes y en la localidad de Itaibaté donde se encuentran los pacientes. Se tratan de dos personas mayores de edad que habían viajado a Posadas y Asunción del Paraguay. Incesante arribo de devotos del Gauchito Gil a Mercedes. La Municipalidad de Mercedes se prepara para la llegada de 300.000 fieles este miércoles a la festividad del Gauchito Gil. Por la masividad del evento, la Policía de Corrientes dispuso la presencia de 140 efectivos de toda la provincia, en las rutas y en el santuario en el marco de un operativo de seguridad. River negocia para retener a Nacho Fernández. La dirigencia de River comenzó las conversaciones con los representantes del volante Ignacio Fernández para mejorar el contrato y retenerlo tras el pedido de Marcelo Gallardo. Uno de los clubes que se mostró interesado en el volante fue el Inter de Porto Alegre que habría ofrecido 9 millones de dólares por el pase del jugador. Estas fueron las noticias del día. Mantenete informado en elitoral.com.ar